Iwis Galí 762 x 39 Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición Y ahora que traemos, un juguete nuevo que compró hoy mi hermano Marcialino en el show de armas Y esto es un Galil 762 x 39, hecho por Iwi, en Israel, es calibre 762 x 39 Tremenda arma, que pueden hablar de ustedes de ella Bueno, para mi creo que es lo más reciente que ha salido de ellos Si eh, que tu puedes decir de esto El Galil 762 x 392 es algo como, es como, vaya como explicarte, es como una AK-47 mejorada Utilizan la plataforma del AK-47, pero le mejoran mucho los sistemas, incluso de gatil, es lo que tengo entendido Bueno, todo luce que es eso, porque mira, la tapa es de un AK-47 El sistema de gases es lo mismo, es muy parecido, o sea, tiene, o sea, veis como... Incluso el 308 viene igual, así, así también Así Él tiene la caja de la AK-47, el sistema de gases es parecido, porque no es como el AK-47 Es un hunche, ajá Es de aire, es como el de, porque yo estoy, yo tengo entendido que el Galil es una mezcla entre la plataforma AR-15, con la AK-47 lo mejor de la calle lo mejor de las dos plataformas tiene el sistema por gases más grande no trae pistón me parece no estoy seguro tengo que revisarlo bueno ustedes que son buenos en esto pues nosotros lo que traemos las armas y este vídeo es para seguir demoliendo este carro no sé en qué va a parar pero este carro si lo vamos a moler creamos creamos que lo vamos a moler aquí tengo a los dos indicados para eso entonces esto es 7 se dio por 39 un poder horrible y con que lo vamos a estar probando con este que está aquí atrás con el carro que más tienen que hablar de ellos y luego vamos a subastar el carro bueno yo te voy a decir también lo paguen bien por haber sido demolido en campo de emolición seguro seguro así que casualidad la presión del gatillo cuánta fibra presión tiene no no y tú tú sabes no 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 vamos a probarlo vamos a probarlo bueno dime handy viene y gali dale bueno bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡O se las afloja las patas o yo se las aflojo! Ahí viene Marcelino con el 7-6-2 por 39 por el galí Arriba Marcelino, viene ¡Suscríbete! 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 voy a estar tirando con el Foster ahora que es 223 que este es mi hermano Andy vamos a ver como porque no me han dejado probarlo no vamos a ver vamos a ver eso está bueno bueno ahora le dieron otro chance al viejito al viejito en mediquea le dieron otro chance para tirar con el con el Galil vamos para allá vamos para allá y 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 si se van rápido y y que tú haces tú estás cargando para seguir para seguir la parranda este es el comienzo es el comienzo créanme que por eso le digo esto es y esto que cosa es mijo con lo que le vamos a meter a cada cosa azules ay dios mio esto es lo que viene atrás esto es el otro el próximo video definitivamente que esto 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 van a acabar bueno como vieron dejaron tirar al viejito mediquea lo dejaron tirar con el Galil con el Foster así que ahí con el hombro me da un poco dolorido pero ahorita me tomo unas pastillas y se le pasa y se me pasa porque estoy contento así que nada hermano creo que que vayan disfrutando de a poco la demolición de este auto gracias a nuestro amigo José eh que no dejen de llamarlo aunque sea para que le den las gracias no si seguro porque ahora se me quedó la tarjeta de adentro para que le den las gracias en los videos anteriores busquen el número de teléfono que yo doy al principio y denle las gracias por haber donado este video que el que tiene este carro si por haber donado este carro este carro para el video que más y todo el que tenga un carro para y todo el que tenga un carro que quiera donarlo llama a José y le dice mira yo quiero donar este carro para que lo demuelan allá en el campo de emolición y será un gusto y ahí haremos mención de tu donativo a todos los que quieren que le pongan la firma que también otra cosa se lo podemos dedicar después que terminemos para que lo pongan en el patio que más tienen que decir por ahí nada es todo seguimos seguimos no se vayan muy lejos porque después de este viene otro ustedes ven las condiciones que va quedando ustedes no tienen idea de lo que va a pasar así así que nada hermano se les quiere que Dios me los bendiga se me cuidan y nos vemos cuando en el próximo y nos vemos en el próximo bye bye